Río de Janeiro quiere compensar décadas de atrasos en la modernización de su arcaico y desbordado transporte público. Los Juegos Olímpicos han sido la mejor excusa para hacerlo. Con un conjunto de obras, el primer objetivo es atender a las 450 mil personas que asistirán al evento deportivo. Pero también se busca dejar como herencia a los cariocas una nueva red de movilización que contrarreste el tránsito infernal y el hacinamiento en los largos viajes cotidianos. Cuando el pueblo entra, lo hace de golpe, como una estampida de caballos, disputándose un lugar para sentarse. Todo el mundo está cansado. El nuevo sistema incluye 156 kilómetros de corredores para buses expresos. También un tranvía moderno y una nueva línea de metro que podría estar operativa en julio, un mes antes de los Juegos. Hasta entonces, el bus es la única opción para el desplazamiento desde barrios turísticos hasta los lugares de las competiciones olímpicas. Durante el evento, la única forma para llegar a esas instalaciones será a través del transporte público. La meta es que 63% de la población lo use. Las autoridades explicaron que la hora pico laboral, en la que todos los componentes de la red colapsan, no coincidirá con la de los juegos. Para aliviar la carga del tránsito, se declararon feriados los días 5 y 18 de agosto, y se alteró el calendario escolar para tener vacaciones durante el evento. Los Juegos Olímpicos serán el primer test para considerar si se trata de un sistema perdurable.